Un poco fresquita, pero una temperatura agradable El terreno de juego magnífico, de condiciones Y ahí están, totalmente de blanco El Real Madrid De Granate, el Torino El señor Forstinger, el colegiado austriaco que va a dirigir el partido Está reclamando la presencia de los hombres del Madrid ahí junto a él Para que atiendan a los compañeros gráficos que se encuentran junto a la banda Ahí está el colegiado Forstinger, Chendo, el capitán del Real Madrid Junto al capitán del Torino, Cravero Haciendo el acto protocolario del sorteo previo A todo encuentro Vamos con las alineaciones El Real Madrid que juega con Bullo con el número uno Chendo, Lassa, Rocha, Sanchis, Milla, Butragueño, Michel, Hierro, Hagi y Llorente Con Leo Benjáquer en el banquillo como entrenador En cuanto al Torino, juega con Mark Ligiani en la portería y con el número uno Bruno con el dos, Musi con el tres, Fusi con el cuatro, Anoni con el cinco, Cravero con el seis, Sifo con el siete, Lentini con el ocho, Casagrande el nueve, Martín Vázquez que vuelve a pisar el césped del Bernabéu con el número diez y Polícano con el once Sí, Pedro En este momento, sin duda alguna, es una prueba muy importante para este jugador hoy, este encuentro, ¿no Benito? Pero yo creo que Martín Vázquez ha demostrado que pasa absolutamente de muchos ambientes psicológicos, ¿no? Él va a la suya siempre en el juego y no creo que le influya absolutamente para nada por sus características psicológicas Bien, pues una vez más y vamos a situar un poco a los oyentes que se pueden incorporar en estos momentos previos al comienzo del partido Bueno, ¿qué podemos esperar así a priori de este Real Madrid-Torino? Bueno, yo creo que como comentábamos antes, a nivel de planteamiento, es muy posible que estos del Torino traten de jugar un aspecto fuertemente defensivo con bastantes pérdidas de tiempo, porque es su característica, ojalá y no sorprendan con un juego abierto y con unas ganas de resolver este partido aquí, ¿no? Y entonces, si eso es así, pues va a haber que ver mucha imaginación en el Real Madrid, fundamentalmente mucha penetración por banda y a ver si están inspirados, a lo mejor en una acción de golpe franco o algo, que pueda hacer que estos hombres del Torino, si repetimos, plantean las cosas de esa manera puedan hacer un juego más abierto Pues va a comenzar el partido, va a ser el Torino quien ponga la pelota en juego con Martín Vázquez y Casagrande el internacional brasileño junto al internacional español, que con Sifo, el Italo-Belga, forman los tres extranjeros del Torino Bueno, acaba de comenzar el partido y es Anoni quien recibe ese balón de Sifo El lanzamiento de Anoni lo ha intentado cortar Lassa, también Sanchis Junto a ellos está Musi Pero que juega como lateral derecho Y el saque de banda que es favorable al Torino Deja para que sea Anoni Uno de los centrales junto a Bruno en el Torino, quien va a hacer el saque hacia Casagrande Haji intentaba controlar, no ha podido De nuevo Anoni, el centro de Anoni Se anticipó Rocha a Casagrande Y saca Rocha ese primer balón hacia Butraleño Ha cortado Musi El balón en poder de Cravero, Cravero para Polícano Polícano ha intentado el lanzamiento que cortó Rocha el balón para Michel Michel y Fusi frente a él Haji, de nuevo Michel, Chendo Milla Manejando el balón el Madrid de Hierro Bruno siempre muy pendiente de Butragueño El balón para Lassa, frente a él Lentini Llorente El envío de Llorente hacia Butragueño Con Butragueño Bruno El balón para Lassa, el centro de Lassa Lo ha cortado Cravero, vuelve el balón a Lassa Otra vez el capitán Cravero del Torino Y de nuevo el balón en poder de Lassa Ahora sí, logró el centro más largo Llegó Michel Michel Y quien ha enviado finalmente a córner ha sido Roberto Musi Primer córner del partido para el Real Madrid Todo el Torino replegado Ha sacado en corto el Madrid Haji El envío de Haji hacia Llorente Controla Fusi Fusi para Lentini Y Lentini fue objeto de falta por parte de Haji Ahí está Gianluigi Lentini El jugador al que Saki acaba de convertir en internacional El hombre que viene de las categorías inferiores del Torino Cuando juega ya su quinta temporada Con tan solo 23 años El lanzamiento de Cravero Hacia Casagrande Ha tocado Rocha Siendo Juega el Madrid Por medio de Hierro El lanzamiento de Hierro a Llorente Musi frente a él Llorente y Musi Haji De nuevo Llorente al cruce Cravero Tocó Cravero No ha salido el balón Lo impidió Llorente Sí, dice el árbitro Que había salido y que es córner Segundo saque de esquina para el Madrid Pues el Roberto Cravero Cuando ha cortado Lentini Perdió Lentini ante Hierro El balón para Lhasa Haji Bucragueño en el centro con Bruno Ahí saltaron Bucragueño y Bruno Y ha habido falta a Fusi Lucas Fusi Un hombre que ya se enfrentó al Madrid en Copa de Europa Cuando jugaba en el Nápoles Hace dos temporadas Hasta hace dos temporadas Estuvo en el Nápoles Y va a sacar Marquellani Para Cravero Bruno Bruno Polícano El lanzamiento de Polícano Hacia Martín Vázquez Que todavía prácticamente no ha entrado en juego Hierro El lanzamiento de Hierro para Bucragueño Bucragueño a Llorente No llega Llorente Saque de banda para el Torino Va a sacar Hacia Sifo Sifo y Milla Ha habido falta De Milla Balón para el Torino Travero Travero Reprasa para Marquellani El impacto de Marquellani Busca Alentini Ha cortado Hierro Bruno Y Bucragueño Musi Travero Travero para Marquellani Se han cumplido ya los cinco primeros minutos Y quizás Ya podamos hacer algún posicionamiento Sobre todo táctico Benito Bueno Nuestro equipo Bien Porque lo conocemos Está afrontando el Real Madrid Con un 4-4-1-1 Tratando de ocupar bien todas las zonas Y con allí en ese 1-1 De Bucragueño y allí Con lo cual van a buscar Francamente imaginación y velocidad En esa punta central del área Mitchell sigue en su banda Y Paco y Lorente En la otra banda Hierro y Milla Hierro va a trabajar la contención Y Milla pues Tratar de canalizar lo que pueda Y en principio Pues puede darle bastante estabilidad Ese posicionamiento al Real Madrid Y sobre todo le puede dar una buena Una buena posibilidad de contraataque Estor del Torino A necesitar unos cuantos minutillos más Para ver cómo Cómo se posiciona Porque en momentos tantos Como diría un castillo arrejuntados ¿No? Vamos a ver cómo se desenvuelve Pues de momento El partido Transcurre con esa Esos intentos del Madrid De controlar De dominar Y de llegar a la portería De Marquellani Esperando el Torino El Madrid que prácticamente Mantiene durante casi todo el tiempo Hasta ahora la pelota En su poder Es Rocha Rocha que juega para Hierro Hierro Laza Laza para Hagi Vale, Anoni En busca de Hagi No se entendió ahora con Lorente El balón que se va por la línea de fondo Y el saque de puerta Acá ya Marquellani Para Bruno Bruno Polícano Polícano Martín Vázquez Martín Vázquez para Zuzzi Perdió Zuzzi Perdió Zuzzi No llegó Casagrande al balón Si Rocha Y deja Sanchis para Milla Allí Milla Rocha Rocha con Michel Que va bien Rocha Rocha de su compatriota Walter Casagrande Y el disparo del defensa del Madrid Que se va fuera Los dos brasileños Casagrande y Rocha Probablemente en alguna ocasión Habrán coincidido en la selección brasileña Aunque Walter Casagrande Después del Mundial de México 86 Que se vino para Europa Prácticamente no ha vuelto a la selección Ha cortado ahí Bruno El balón para Fernando Hierro Y este juega con Sanchis Milla Abre Milla para Chendo De nuevo Rocha Hierro Hierro busca la profundidad En Butragueño No llegan Ni él ni Bruno Y de nuevo el balón en poder De Marquellano Bueno estos del Torino Están afrontando una situación Un sistema Que yo digo dependiente Es decir En función de donde va el Real Madrid Ellos definen bien Que un hombre libre Y un hombre sobre Buitre Y otro sobre Allí El resto lo dedican a tapar El posicionamiento donde están Pero acercándose a los hombres del Madrid Por eso Sus posiciones son en función De donde se sitúan los cuadros del Real Madrid Practican una especie de repliegue Sin llegar a ser intensivo Pero está en mitad de intensivo y de normal Y ahí esperan en la zona Sobre todo el medio campo Esperan en la zona A los jugadores del Real Madrid Con los laterales Sobre Michel y sobre Paco Llorente Con lo cual permiten unos espacios libres atrás Que si el Madrid no se explota A través de movilidad de Butragueño Y de Allí Lo saca por el hecho De momento vamos a ver Cómo se resuelve Esta falta favorable al Real Madrid Falta que le hicieron a Halli Que va a sacar a Michel Michel y Halli El lanzamiento de Michel Hacia Rocha No llega Le desequilibró hábilmente Casa Grande Y el balón se va por la línea de fondo Saque de puerta Para el Torino Cuando nos aproximamos ya al minuto Diez De partido Con el cero a cero en el marcador Aquí ya Marcos Gianni Hierro Está intentando hacerse con todo ese tipo de balones Que llegan en los saques largos del portero De momento todos han sido para él Saques largos de Marcos Gianni Polícano Que retrasa para De nuevo guardameta Y ahí de nuevo Fernando Hierro Que logra Cortar el saque del portero Travero No tienen ningún pudor En ningún caso los italianos Una y otra vez en jugar con su guardameta Y ahora es Martín Vázquez Quien ha saltado ahí con Chendo Casa Grande Chendo y Martín Vázquez El saque de puerta Es para el Madrid Hemos referido a eso que comentabas tú Benito Que el Torino Una de las cualidades que destacan Siempre hablar de este equipo Es que es un equipo que se adapta muy bien A los equipos contrarios Un equipo muy valente en ese Fundamentalmente porque lo pintean Como la mayoría de los italianos En anular al rival Entonces trabajan a nivel de cuestión defensiva mucho Y fijan bien los posicionamientos De Pastel Torino Lo está haciendo fundamentalmente con dos hombres Que son el marcador de Buitre y el marcador de Alli El resto está un poco en la zona Esperando a los jugadores O buscando a los jugadores del Real Madrid De ahí que digo y comento Que en esa frontal del área El Buitre va a tener espacio Para poder recibir Y habría que buscarle ahí Mira, por ejemplo, ahora mismo Esa posibilidad de haber recibido en corto La tenía, ¿no? El último 10% de ello Y le buscan en corto al Buitre Porque ha tenido muchos problemas Por lo menos a nivel de golpes franco En esta primera mitad Que puede ser que el aire va un poquito a favor Para aprovechar alguno de ellos Ha tocado Sifo Para Anoni Anoni de nuevo para Sifo Para Vero No llega Polica no repitiera Enseguida el Madrid del balón Y ahí ha llegado bien Michel El centro de Michel Y el balón De nuevo para el jugador del Madrid Michel y Sifo En el centro de Michel Llega el gerente Hierro Laza Y termina en poder de Sifo Ha llegado ahí Policano Su rocha Ha salvado muy bien el brasileño A Policano Y es Halli Que lo va a intentar ahora Que apoya en milla Y está el Madrid Mira, ve lo que digo de Bustradeño La cantidad de espacio que tiene delante La verdad es que se está corriendo Haciendo Es un hombre que si le gustan los compañeros Van a crear bastantes problemas Porque él suele Suele venir bien a recibir Y luego si Logra controlar Pues Lo destina bastante A mí le falta ahí de Martín Vasco A Halli Va a sacar el rumano El lanzamiento de Halli No llegó a rematar Paco Llorente El balón se va afuera Es saque de puerta Minuto 13 Del primer tiempo Seguimos con el 0 a 0 en el marcador Prácticamente ninguna situación de peligro Para ninguna de las dos porquerías Fundamentalmente para la de Marcellani Pues que el último ha tocado en el balón Solo en un saque de puerta Lassa Se ha adelantado ahí Valentini De nuevo tendrá que sacar Marcellani Con una actitud muy clara De ir ganando Tiempo En todas las acciones Que se les permite A los italianos Y además Observamos Cómo realizan Lo que se denomina Un ataque Un ataque para rechace Para evitar Precisamente problemas Ellos no quieren Están pendientes De su De su cuestión defensiva Y dejan la iniciativa Del balón al Real Madrid Eso es lo que comentaba Yo de Butragueño Que va a ser muy interesante Esa es la jugada Que puede desequilibrar Fundamentalmente A Astor de Torino Además que la están dejando Bastante espacio Y se podría hacer Muy bien Butragueño Le ha quitado Polícano Reclaman El balón Me golpeó en la mano De algún jugador En el corte de Polícano Y es posible que haya sido Tanto menos involuntario Pero es posible Sí Al cruzarse ahí Polícano Lo vamos a ver Y al despejar No No se ve que le haya dado a Bruno Sí en el costado Pero no en la Mira el enorme espacio Que hay ahora A la espalda De los defensores de Dios Por la banda derecha De nuevo la falta A Llorente Ahí 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 donde pueden hacer daño Bruno y Butragueño Va a ser un duelo Atractivo En este encuentro Cuando insiste de nuevo El Madrid Michel Abre para Chendo Frente a Chendo Polícano No miró Chendo De ahí que Controlasen Sin ningún problema Ahí Sifo Ahí no es el jugador Lo que pasa es que Chendo ha perdido La confianza Porque no es tan No es tan flojo Como para no finalizarlas Él normalmente Antes cuando tenía Confianza Lo hacía bien Y ahí podía haber Temporizado ese balón Y lo hubiera aprovechado bueno Corto Rocha Ahora La internada de Polícano Y Martín Vázquez Va a sacar Para Sifo Error Ahí del Ítalo-Belga Polícano fue A por ese balón Al que mantuvo Una actitud más pasiva Hagi Corta Laza El balón para Sifo Ha sacado bien Ahí Milla El contraataque del Madrid Llorente Ha subido ahora Sanchis Llorente y Anoni Intentando ganarle En velocidad Y entre Marque, Gianni y Anoni El colegiado Hostlinger Ha señalado falta Paco Llorente Mira, pero eso es una de las jugadas Que Paco tiene que repetir Por lo menos 10 veces En todo el partido Y a la quinta Al contrario Ya no la podrá seguir Se mentaliza en ello Y por ahí también Puede ese equilibrio Lo restante Porque la espalda De su marcador Está muy descubierta Y en el 1-1 Como se ha demostrado Por velocidad Se lo puede llevar Mondónico Intenta mediante gestos Corregir algo A sus hombres Y ha habido falta ahora De Fernando Hierro Ahora sí Ahí que falta Fernando Hierro Que está llevándose Todos los balones De saque Todos los saques Del portero Marquellani Ahí vemos La falta Se ha reincorporado ya Casa Grande Mientras Sifo y Anoni Se disponen a lanzar Ahí va Anoni El disparo de Anoni Golpeó en Milla Fusi Fusi para Musi Y Lentini El balón para Fernando Hierro Milla Está desmarcado Mitchell Lo vio Milla El control de Mitchell Ahora es Hagi Hagi y Fusi Y a punto estuvo El primer corte de Fusi De interceptarlos Hagi Ha forzado el saque de esquina Que es el tercero Para el Real Madrid Cuando se cumple El minuto 18 Del primer tiempo Y seguimos Con el 0 a 0 En el marcador Es agradable ver La transformación De Hagi Que está sufriendo Un hombre habituado Un juego cómodo Como está Estás trabajando En el fútbol español A pesar de todas Las situaciones Contrarias que ha tenido Y está rehaciéndose Y la verdad es que Es una alegría Ver a un jugador así Que vaya resolviendo Ese fútbol Tan poco claro Que él tenía de defensa Es un hombre Que roba balones ya Los pelea Se incorpora Y la verdad es que Como coge una buena racha Es un hombre muy importante Va a sacar Chendo Eso hace que Fernando Hierro Se meta dentro del área En busca de ese balón Ahí va Fernando Hierro Pero también Marcellani Ahora busca Martín Vázquez Que es el hombre más adelantado Del Torino Cortó Rocha Chendo Canchis Cambia para Lassa Mira la espalda Ahora mismo Del lateral Bien Lassa doblando Ahora haría falta Una pared de Emilio Ahí Porque tiene espacio Está siendo Boutragueño De esperar El centro Aproximándose Y ha forzado de nuevo Un torno Pero no es una jugada Que habitualmente Les preocupe demasiado A los italianos No creas Si el Madrid Le encuentra el tranquillo Le puede crear muchos problemas Por ahí Porque hay mucho espacio libre Y luego en la frontal Al Emilio Le dejan bastante espacio Como para poder ir a tocar Y eso Y yo veo Por ese posicionamiento El Torino Veo Veo francas posibilidades De que el Madrid Pueda poder bien Ahí está de nuevo el Madrid De momento lo que sí Está llevando Mira mira Emilio Ahora que posibilidad Tiene recibir en corto El Madrid está llevando La iniciativa Está llevando el partido A veces bastante Letno estático Como en estos momentos Si por ejemplo Eso es lo que no tiene Eje de Hierro Quedarse ahí en esa zona Porque es lo que hace Es tapar ese espacio O claro está buscando La posibilidad De remate a cabeza Intentando buscar El hueco Lassa Casa grande Prácticamente defensa central Y el saque de banda Es favorable al Real Madrid No 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 Ahora ya Sanchis Rocha De nuevo Sanchis Hay entre los dos centrales Del Madrid Pasándose el balón Ha cortado Casa grande Bruno Bruno y Chendo Ahora Bruno y Rocha Se llevó el brasileño El balón Michel Allí Butragueño Más adelantado Fernando Hierro Con espacio Recibe Llorente Frente a el Musi Llorente y Musi Se envió fuera de banda Balón para el Madrid Frente a el Musi Cerrada de esas internadas De Paco Llorente Por la banda Izquierda del Madrid Allí Chifo Ha interceptado Hierro El envío de Chifo Hacia Casa grande Polícano Polícano para Martín Vázquez Casa grande Polícano Polícano y Rocha Ha cortado el brasileño Con el saque de banda Para el Torino Y en el Casa grande Ha intentado poner paz Entre Rocha Y Polícano A los que está llamando Hubert Forstinger Se quejaba Rocha En ese forcejeo De haber recibido Un colazo De Roberto Polícano Y es fuera de banda Favorable al Torino No ha llegado a disparar De momento Por la portería De Bullo En estos ya Casi 23 minutos Que llevamos de partido Es prácticamente El segundo balón Que toca Bullo Un saque de puerta Y este Una cesión De un compañero Juega Fernando Hierro Para Hagi Hagi, Mitchell Mitchell para Butragueño Butragueño En uno contra uno Con Bruno El balón terminó En las manos De Marquellano Pero hay que insistir Yo creo que ahí Va a estar el partido Sifo Contra Sifo Ochendo Ha salvado bien Una difícil situación Contra dos jugadores Del Madrid Perdió Travero Y hay falta De Sifo Ochendo El árbitro Que va a llamar a Sifo Y a Chendo Que se disculpen Y el juego Que se va a reanudar Plaza Estamos en el minuto 24 Esas ráfagas de viento Que pueden entorpecer De alguna manera Algunos movimientos Del partido Sobre todo Los movimientos de balón Los envíos largos Cuando Hagi Está intentándolo Ha tocado Martín Vázquez Y Susi Le ha evitado el córner Polítano Reclamándole el balón A Markegiani No ha sido más Que una pérdida De tiempo más Bruno Bruno para Lentini Que no se ha ofrecido Absolutamente nada De sus enormes condiciones Hasta este sistema Hierro Milla Enseguida recupera El balón del Madrid Allí Michel y Butragueño Adelanzados Ahí corre Butragueño Con Polítano Con ventaja Para el italiano Y a punto Estuvo Michel De interceptar Ese balón Que se ha llevado Martín Vázquez Sifo Salvado bien Las entradas De Milla Y Hierro Continúa Sifo Lentini Lentini Para Casagrande De nuevo Lentini Martín Vázquez Ha tocado muy bien Y ha habido falta De Chendian Se llevó muy bien Ahí Martín Vázquez Ese balón Y le tuvo que hacer falta A Chendo Porque se le había ido Fenomenal Sí Es la mejor jugada Que han realizado Los del Torino Y viene producto De una salida incorrecta De Paco Llorente En banda Porque estando en zona Ahí no debería haber salido Le han buscado A la superioridad numérica Al compañero defensivo Al Asa Y se han incorporado Bien Han hecho una jugada Francamente buena Y ha hecho muy bien Echendo en cortarla Porque Martín Vázquez De una posición Podría haber chistado fuerte Y haber hecho peligro Martín Vázquez Que se reincorpora Vamos a ver el lanzamiento A la falta Sifo y Anoni También Casagrande Pero el lanzamiento Bien lo realiza Casagrande Y Pero bien Ha tirado Casagrande El problema De una barrera grande Es que obliga Al portero A irse muy a un postre Normalmente El portero No se suele fiar De la barrera Y cuando el jugador Que chuta O cuando el jugador Que chuta Va hacia la pelota El portero Se suele decantar Hacia adentro Si en ese momento El balón va a su sitio Es casi bueno La verdad es que ha puesto Un silencio Si nos ha puesto El disparo De Casagrande Impresionante En el Bernabéu Muy bien allí Muy bien Vuelve el Madrid En ataque Allí Cravero Muy bien La falta Del capitán Del Torino El jugador del Madrid Le reclaman No solo la falta Que si la ha señalado Sino la tarjeta Para Roberto Cravero Por esta acción El lanzamiento Es de Michel Markegiani Recibe Lhasa Lhasa Interceptó Musi Ahora ha cortado Bien Milla Lo ha visto Milla A Llorente Llorente y Cabrero Cravero Que ha sacado Y de nuevo El balón es para Milla Lhasa Con Chendo y Rocha Que son los tres hombres Que tiene el Madrid Atrás ahora Ahí está Rocha Por ejemplo Eso ahora Lo que no le conviene A Madrid Que tanto Hierro Como Milla Estén de espaldas A la pisteria contraria Para recibir el balón Tapan espacio Y pueden crearle problemas Martín Vázquez Y Sifo Ha llegado antes En Rocha Eran los dos hombres Adelantados del Torino En esta ocasión Y recoge Michel El desmarque de Butraguera Ahí pueden ganar Todos los brazos Esto lo hace muy bien Casi siempre los dos Aunque ha estado Bastante seguro ahí Bruno Tiene que animarse Emilio Porque ahí Ahí está el partido En Madrid Los están dejando espacio En las bandas Y las puede utilizar Como habilidad Le sacó bien Bruno el balón Sus balones Los tiene que defender A muerte Y hacerse con ellos Buzzi Abre para Martín Vázquez Casagrande Que no Martín Vázquez Mal ahora Ha atentado Halli Michel Perdió también Michel Buzzi Lentini Le quitó el balón Llorente Plaza deja para Milla Michel El envío de Michel El abutragueño Ahí sí que toda la ventaja Es de Martellani Sí Esa pelota hay que aguantarla No están en superioridad Tienen que aguantarla un poquito Y buscar la otra banda Pues se ha cumplido ya La media hora De partido Seguimos con el 0 a 0 En el marcador En los 30 minutos En los que el Real Madrid Ha llevado la iniciativa El control del partido Y del juego Pero en el que De momento todavía No se ha creado Una sola ocasión De gol Aunque evidentemente Este tipo de partidos No propician demasiadas Lo importante Es saber aprovechar Las que te presentan Exactamente Exactamente No y poco a poco Ir cansando al contrario A base de aprovechar Sus defectos Por eso si Emilio Se mentaliza Y con la movilidad Que está teniendo allí Pueden crearle muchos problemas Porque a esa defensa Ellos dos con solididad Les pueden desbordar Además les están Repito Dejando espacios Y pueden hacerlo Y luego darle más Más insistencia A Paco por la banda A Paco Llorente Ahí se penetre muchísimo Un hombre joven Y que lo tiene que cansar Físicamente Ahí está Llorente Han dejado bien a Halli El disparo sobre Fusi El despeje Ha sido de Bruno Contini Martín Vázquez Ahí llegó Sifo Si ha llegado el balón A Chendo Chendo para Halli Emilio a buscar aquí ahora Muy bien Qué balón Le puso Halli Muy bien Además hay una Una facilidad mayor todavía Y es que el libero No se coloca A veces muy clásico Por detrás Va un poco al izquierdo Un poco a la derecha Y eso le permitiría Aún mucho más Más movilidad Y buscarle la espalda Al contrario Como ha hecho en este caso Llegó un poquito Forzado Butragueño Pero en cualquier caso Ha sido El momento más peligroso Para la portería Del Torino Seguimos con el 0-0 En el marcador Minutos 32 del primer tiempo El Bruno Cuando Desde hace un par de minutos Parece que Martín Vázquez lo ha cambiado de banda Lo ha mandado a la banda derecha Sí, eso creo El envío de Polícano En la zona de las manos De Bullo En vista probablemente De que el mayor peligro al Torino Le venía por aquella banda Ha optado por Colocar allí a Martín Vázquez Vamos a dejar pasar unos minutillos A ver cómo Cuál es la orientación De lo que buscan El siguiente empuje un poco más A Stifo por aquí Es Lentini Martín Vázquez Ha cortado Sanchis Allí Está moviéndose indistintamente Por una y otra banda Sí, sí Ahora el lanzamiento Se le ha ido muy largo Muy fuerte Pero yo creo que Es el de los días Que más ovaciones Está recibiendo Allí Porque la verdad Está haciendo Está trabajando muy bien Y ya digo Bueno, en Albacete Fue el alma de Sertifo Llegando balones Haciendo gol Fasculando Interceptó Chendo Martín Vázquez El balón no ha Si ha salido No ha salido El juez de línea No ha levantado la bandera Ha señalado Falta El austriaco Horstinger Ha señalado falta De Chendo Balón para el Torino Ahí Ha indicado Esa acción A Acaya Polícano Hacia Casa Grande Remató fuera Adelantó Rapidísimo Casa Grande En el remate Lo vamos a ver ahí A Rocha Cuando juega Michelle Rocha Rocha Milla Sanchis Para Hierro Ha podido llevarse Llorente Ese balón Anoni Anoni Hierro El centro de Anoni Pero ahí no hay nadie Del Torino Además que se ha Subido Directamente fuera Prácticamente no había Acompañado nadie Enrico Anoni Porque Cumple su segunda temporada En el Torino A donde llegó Procedente del Como Enrico Anoni Juega el Madrid Milla 35 minutos Del primer tiempo Siempre con el 0 a 0 En el marcador Y con ese remate De cabeza de Butragueño Como la El momento más Importante en ataque Del Madrid El más peligroso Al menos El balón Se ha ido por la línea De fondo Polícano Michel Ahora sí que Hubert Horsinger Está invitando A los italianos Que le están haciendo gestos De su reloj Estas Pérdidas de tiempo Que suelen Realizar En los saques De puerta Y recupera inmediatamente El balón Del Madrid Chendo Chendo Rocha Rocha para Sanchis Laza Laza de nuevo para Sanchis Y es Rocha Quien trata de romper La salida ahí Ha cortado Polícano El envío Que iba para Michel Fusi Martín Vázquez Sifo Lo aprovecha Michel El balón de Michel Y es fuera de juego El mutragueño Había cortado Bruno Pero se había metido Fuera de juego El mutragueño Yo creo que estaba Pero se salió No lo sé No, siguió estando No, siguió estando No, no No, no El último Ahora ya no Pero bueno Como venía de fuera Fuebo Se puede ganar Levantó la bandera Invitando la posición Ante reglamentaria De otra vez Saca ya Marquellani Y ahí va una y otra vez Fernando Hierro En busca de esos valores Anoni El falta de Millán Millán es jugador técnico Pero parece que no Pero rasta bastante Es un jugador que mete La pierna con decisión La primera vez permite El señor Forstinger La entrada De los masajistas Del Torino Para que atiendan A Enrico Anoni A los de 25 años A pesar de esa calvicie Que puede hacerle aparentar Mayor Se vuelve ahí a Maqueda Como aprendiéndose la lección Va a sacar a Shifo Moni Tratando de comunicarse Con Millán El lanzamiento de Shifo Ha parado con seguridad Buyo El primer disparo Con peligro El disparo De Shifo Con mucha la distancia Falta ahora a Casagrande De nuevo la falta De Millán A Casagrande Y el árbitro Indicando la Shifo Que habrá de esperar A que quite Para efectuar el lanzamiento El corte El corte fue Como no derrocha Y el balón termina En poder de Buyo Siendo Yerro Con Hagi Tentando Ahora Iniciar aquí la tarde Con un Torino Más adelantado Pero mal Pero que inmediatamente Va a su campo A situar en defensa Aunque han dejado El vuelto De la subida De Sanchis Sanchis Que bien ha visto Hagi Yo creo que ha sido El primer doble despiste Del Torino Primero Con Sanchis Y ahora dejando ahí Solo a Hagi Si Es una pena Que no lo haya aprovechado Porque Porque exactamente Ellos como tienen Una dependencia En los del Torino Este tiene una dependencia En la movilidad En Madrid Pues fácilmente Le pueden buscar Las espaldas Que sobre todo Cuando se compone Con balofilada Y los desequilibrios Pueden ser patentes Según en ese caso Ha habido falta A Sijo Ha habido Fernando Hierro Ahora Martín Vasco Rolasa El balón Para Llorente Llorente Hierro Micho Lijay Por esta banda derecha Juega Hagi Lijaro Muy de cuidado Ahora Si Pero deben de intentarlo Porque si le ha ido Un poquito Tiene que tirar Debería haber Apurado Un poquito más A ver si funciona A lo mejor También puede ser Estaba un poquito cansado Si Es posible Porque está trabajando Bastante Pero por eso mismo Tenía que haber apurado Un poquito más Y a ver si Entró un poco más En el golpeo No es fácil Que Hagi Tenga esos dos balones Tan seguidos ahí Claro Y que no Parece como precipitado En las dos acciones Si, si No es que es así Porque además Está Caminando hace muchísimo Y lógicamente Cuando llega la finalización De la jugada Pues se encuentra un poquito Deseoso de acabar La juguante antes No Bueno pues estamos En el minuto 41 Ya de este primer tiempo Seguimos con el 0-0 En el marcador En el Bernabéu Entre el Real Madrid Y el Torino Cuando juega Lentini Ha robado ahí Milla Butragueño Butragueño y Travero Mitchell se incorpora Muy bien Mitchell Mitchell Ha fallado Esta oportunidad La verdad es que Marcellani Se le echaba encima Observen ahí Y golpeó mal En todo hacerlo Con la parte exterior Pero de nuevo El hueco En el contraataque Observen ahí Qué oportunidad Para Mitchell En el minuto 41 Para haber adelantado Al Madrid En el marcador Es evidente Que si el Madrid Es constante En su juego De tocar raso Y de moverse Moverse buscando Espacios libres Tanto Luitre Como allí Va a posibilitar Que Mitchell Y Llorente Puedan cruzarse mucho Y quedar bastante Pero tienen que Mantener esa constancia Y sobre todo No hacer lo que hacen Ahora Hierro y Milla Y irse O sea Sobre todo Hierro y irse Muy arriba Tapando ese espacio Inténtalas Ahí Ha cortado Musi Sifo Sifo Muy bien Ahí Sanchis Pero también Se ha llevado Sifo De nuevo El balón Para Musi Muy buen balón Este Lentini Musi Milla Lentini Que le entró En falta Al Asa Ha sacado ya El Real Madrid Alli Falta De Fusi Falta de Fusi A Milla Taca ya Fernando Hierro Rocha Trae Trae el Casagrande Hecha pidiendo Que alguien se moviera Que le facilitaran Un poquito Y con la ventaja De la falta Que le hicieron A Sifo Sanchis Cuatro El 1-1 Llorente Se desmarca Hierro Hacia él Iba el balón Y Travero Lo ha retrasado A Marquellani Martín Vázquez La presión Al de Traveño Michel La abriada Fuera de banda Con la presión De tres sembros Del Madrid Tampoco le quedaban Muchas más posibilidades Aunque Habían cubierto También la posibilidad Del Envío al portero Va a sacar A Chendo Muy alejado Fernando Hierro Ahora ya viene En busca del saque De Chendo Se adelantó Cravero Casagrande Casagrande Cortó Rocha Sanchis Estamos en el último minuto Del primer tiempo En esos momentos Psicológicos Para el gol Muy bien Allí 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 Que bien aguantó Ha cortado Cravero Que bien lo hizo Cuando insiste De nuevo el Madrid Es ahora Lassa Lassa y Lentini Lassa de nuevo Para Allí Con el Fusi Cortó Fusi El córner Quinto Para el Real Madrid Cuando Se va a cumplir El minuto 45 Del primer tiempo El hecho de estar En el último Instante Ya hace que el Torino Repliegue a todos Sus hombres El Madrid Adelante En este lanzamiento Que hace Mitchell A las manos De Marquellani Y el árbitro Que indica El final Del primer tiempo Entre ese abrazo De Marquellani Y Butragueño Un primer tiempo Benito Que origina optimismo Si el Madrid Analizan El descanso Que es porciente Que jugando Como hemos venido comentando Les puede hacer daño Ellos tienen un sistema Defensivo Dependiente de Madrid Y eso le puede facilitar Porque Madrid Con su 4-4-1-1 Y ese 1-1 De Buitre Vamos a Pedro Si adelante Pedro Si con Luis Millán Bueno Y toda nuestra atención A partir de estos instantes En el segundo tiempo De este Real Madrid Torino De Televisión Española Les está llevando en directo Desde el Estadio Santiago Bernabéu Recordemos Que hoy también jugó El Barça Y que nos ha dejado Todavía con la expectativa Durante 15 días De su presencia En la final De Wembley De Wembley Que esperemos No haya ningún problema En el partido Frente al Bonsica Comienza Este encuentro El lanzamiento De Michel Buscando a Fernando Hierro Que ha cortado a Noni Y Lassa Que llega Ante Lentini El centro de Lassa El remate De Fernando Hierro Sin poder precisar Demasiado Lo que estaba Realizando Sigue en ese Tipo de acciones Aprovechando Esas Posibilidades Que les permite El reglamento Agotándolas Al máximo Los italianos El saque De Marke Avellani Y siempre Fernando Hierro Buscándolo Con Casagrande Anoni Anoni Lentini Hay falta de Lassa Alentini Exagerado Saca Rápido Rápido para Hagi Mitchell Y Butragueño Se incorpora también Llorente Ahí está Hagi También viene Fernando Hierro Continúa el rumano Le quitó el balón Cravero Martín Vázquez Portomilla Yendo Mitchell Mitchell Butragueño Vamos a ver Ahí se revolvió Muy bien Penalti 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 Falta Butragueño El árbitro Se ha ido A marchar La falta A Butragueño Es el Está Además está hablando Con él Como es Mostrándole Que le ha Le ha hecho Un placaje Un bloqueo Al defensa Del Torino Vamos a verlo Ahí Vamos a verlo El control De Butragueño No hay ninguna Actividad De Butragueño Yo creo que es evidente Que es un penalti Con una vez Sí Porque Butragueño Controla Además está alejado De Bruno Es decir Que no es que Ni se apoye En él Luego Por ejemplo Cuando hablamos Del fútbol Espectáculo Y tal Y de la escasez De goles Analizamos la actitud Por ejemplo De este colegiado En este caso En concreto Partido no tiene Ningún compromiso Pero en este momento Esa acción Hubiera desequilibrado Ya el partido Y hubiera obligado Al Torino A ir hacia adelante Etcétera Etcétera Sin embargo Se ha mostrado Exigente con el atacante Es decir Está protegiendo Lo que es el fútbol Destructivo Y ahí es donde Es de esas 80 faltas Que fuera del área Son falta Y en el área no En el área Los hombros Del delantero Exactamente Esa misma acción 100 veces fuera del área Es falta Seguro Ahora no ha aplicado La ley de la batalla Está ahí Está ahí el juego En eso Está ahí Martín Vázquez Ha acertado Michel Ahora Chendo Martín Vázquez Y Michel Y ahí falta de Polítano La entrada Por detrás De Polítano La detrás Sí Pero ya hay tarjeta No le interesa A Rocha ir allí Hay que perder Poco tiempo Hay que levantarse pronto Y amoneste cuanto antes Y venga a seguir Vamos a ver si saca ya La tarjeta Ahí está La tarjeta Roberto Polítano Que este no juega El partido de vuelta Porque ya tenía una Roberto Polítano Primera tarjeta Del partido Por esta entrada Peligrosa Y dura Por detrás A Michel Sin ninguna posibilidad Además de De tocar el balón Es una falta Que si la saca allí Puede ser Francamente Previosa Por la trayectoria Del balón Porque cualquiera Si va bien Cualquiera que la toque Sea delantero De defensa La puede incorporar A hacer gol Sin embargo Si la saca Michel Es más dificultosa Baja allí Bien Las manos de Martellano Y no habría Que intervenió ahí Saque prácticamente Una entrega A la defensa del Madrid Los hombres del Torino Están muy atrás Allí Sanchis Xendo 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 para Lassa No a Lassa La game de Bruno Pero es eso O es jugada de Emilio O es falta Y a partir de ahí A seguir aprovechando rápido Ahora sí Claramente la falta De Bruno Fernando Hierro Pero viene Rocha Venga Venga Allí Ahora ahí en el pase Hacia Fernando Hierro Martín Vázquez Casagrande Martín Vázquez Ha salido bien ahí Ahora en velocidad Sigue Xendo Y chapella Ascensivo Ha cortado Milla El balón para Michel Dutragueño y Hierro El centro de Michel Ha cortado Bruno Llegaba bien Fernando Hierro Y Anoni Cuando iba Dutragueño Intentar colocarse Ahí lo vamos a ver El empujón De Cravero Es un peláctico Clarísimo Son cosas evidentes Ahora saca la tarjeta Ahí Es un compresivo Tarjeta porque es necesaria ¿No? Pero bueno Tarjeta Hagi Es evidente que no Pero eso es un penalti Como una catedral Hay que sancionarlo Penalti necesario Y tonto Por parte del jugador El Torino Pero el penalti La verdad que el partido Se va calentando En esos primeros minutos Del segundo tiempo Ha cortado Chendo Hagi Llorente De nuevo Hagi Alta de Brin Ahí tiene que centrarse En el juego Y dejarse al árbitro Porque si no Se va a perjudicar más Si se desentra Protestando Van a tener Más dificultades Además es lo que ellos buscan ¿No? Lógicamente Donde Emilio Tiene que pelear Esos balones A tope Porque pueden hacer Mucho daño Si los pelear bien Martín Vázquez Polícano Sifo Ha cortado Chendo Y el saque de banda Pavorable al Madrid Debe tocar el balón En Sifo Va a sacar Chendo Chendo para Milla Sanchis Por ejemplo Eso es de hierro Ahora mismo es perjudicial Para el equipo Ahora sí Ahora si va por banda Ya puede estar ahí Para ir a punto de remate Allí Buscando hueco Para el disparo Recupera Milla Sanchis En Sifo El Madrid Llorente Y Lasa El desmarque de Butragueño Ahí están Butragueño Y Bruno Que bien se le ha ido ¡Ay! Qué pena de jugar Llegada De Butragueño Cómo se le fue el balón Ya en el último metro Observen qué bien se va Ahí de Bruno Porque le tenía que haber hecho falta Y ahí Bruno se quita Para no hacerle falta Y ahí se le eleva Un poquito el balón Al tener que escapar de Fusi La oportunidad de Butragueño En el minuto 8 Ahora Anoni Anoni para Casagrande Casagrande quiso jugar con Sifo Cortó Sanchis La posibilidad del contraataque del Madrid Ha cortado Polícano Continúa Polícano Abrió para Lentini Lentini Sifo Ha rodeado Ha sacado muy bien Sifo Para Musi El centro de Musi Atrapó Para Llaza Laza para Sanchis Rocha Yendo Milla Bien Tragueño Ha tocado bien ahí Pero se anticipó Polícano a Michel Estaba echando Sifo Rápido para Martín Vázquez De nuevo Sifo Posición correcta Sifo Casagrande Y Lentini Cortó Ahí Bullo Ante la llegada De Lentini Que le hizo falta Por arriba Rápido Venga Lo interceptó Bien Laza Vamos a ver ahí El centro de Sifo Cortó Laza El remate De Lentini Y luego fue Y luego fue Bullo Ante la falta Que le hizo El propio jugador italiano Otra vez insistiendo El Madrid Entre Tragueño Michel Hagi Seguido por Fusi Con Polícano El córner Primero del Madrid Del segundo El segundo Sifo Saca rápido Intentando sorprender De Hagi No lo hizo Con Marquellani Lentini Lentini Sifo Casagrande Martín Vázquez Continúa Sifo Y el palco arriba La ventaja no Cuando vio que no ha llegado A Fernando Hierro Horstinger Señaló la falta De Sifo A Llorente Bien Bueno Ahora hay una Ligera descomposición Está yéndose Está yéndose Quizá ya refugiándose En el cansancio Allí a banda Y está empujando A Michel Hacia el centro Y eso les puede Desproordinar un pelín Y está haciendo Que Hierro suba En exceso ¿No? Siempre y cuando Milla se quede No va a haber ningún problema Pero si van los dos arriba Ahora hay que evitar Mucho el peligro Del contraataque Que sí que lo pueden realizar Porque El contraataque Siempre está más fresco Que el juego de attacking Insistente ¿No? Martín Vázquez Se dio ahí De Musi Grande a Martín Vázquez Ahí Para Sifo Pasamos el balón Entre ambos Martín Vázquez Y Sifo Sigue también Polícano El centro va a ser De Polícano Intentando sorprender Por bajo Y el fallo De Bullo Ha propiciado El gol De Casagrande Parecía un balón Que lo tenía atrapado Bullo No fue La verdad es que sí Casagrande fue casi A por un balón imposible Y se encontró Lo vamos a ver ahí Polícano Que intentó sorprender Lo saca Bullo Y Casagrande Marca para el torino Vamos a ver Vamos a ver de nuevo La jugada La verdad es que tiró Con mucha intención No hay Polícano Ahí lo vemos de nuevo Intentó sorprender a Bullo Casi lo consigue Este que no puede atrapar el balón Y Casagrande Que marca En cualquier caso Estamos en el minuto Trece Todavía hay mucho juego Por delante En muchos minutos El error De Bruno Y ahora es cuando Se reclama Prácticamente Ese Madrid De las grandes Ocasiones europeas Vamos a ver Si es posible Recomponer El resultado En esta media hora Que queda Un poquito más 31 minutos Que quedan de partido Juega Hagi El disparo El disparo De Hagi Se marchó fuera Marcellani Se quejaba A Fusi Que había retrasado Su posición Dándole la facilidad Para el disparo Ahí lo vemos de nuevo Se va ligeramente alto El disparo De Hagi Sifo Anoni Valentini Ha cortado Llorente Le quitó el balón Así fue Hierro Michel Michel juega Con Milla Chendo Le cierra Martín Vázquez Milla de nuevo Encantaba el desmarque Butragueño Se ha hecho bien Revolvió bien Michel Vio a Hagi Y empató el Madrid Acaba de empatar el Madrid Dos minutos después En el minuto 15 Acaba de empatar Hagi El partido Una jugada Bastante elaborada Y que bien vio Michel ahí El desmarque de Hagi Y clavó el empate a uno Un golazo Extraordinario Y que bueno Que le debe servir Para seguir jugando Con esa Con postura Y no tener De miedo al gol Y adelante Pues estamos Con empate a uno En dos minutos Se produjo Este Cambio en el marcador Del 0-0 Pasamos al 1-1 Y todavía Con 29 minutos De juego Por delante En el Bernabéu Empate a uno En el marcador Entre el Real Madrid Y el Torino Presionaba Casagrande Ahí a Sanchís El saco de Bullio Y otra línea Estaban fuera Porque Está levantando La bandera Al juego de línea Lo que pasa que Al no llegar Ninguno de los dos Va a indicar El saque de puerta Ha perdido Una espinillera Bruno Martellani Hierro Anticipó el balón Alta Hagi Va a lanzar Fernando Hierro La falta Ahí lo más importante Por ejemplo En este caso Se chuta Hierro Es que tanto Pago Llorente Como el resto Se acerquen al rechace Que es lo más importante En ese juego Ese rechace Es lo más importante Por si se escapa Al portero Escapó a Martellani Que de nuevo saca En un balón Que es prácticamente Una constante En todo el partido Es una entrega De balón Al Madrid Y los saques Del portero Del Torino Lo que le permite Salir de nuevo En ataque Al Real Madrid Allí Confuci El balón Ha salido El saque de banda El saque de banda Favorable al Torino Va a sacar a Nomi Ha cortado Hierro Gravero Martín Vázquez Martín Vázquez Para Polícano Le quitó el balón Michel Milla Hierro Muy bien Lleguente para Hagi Loreto Ahora que no llega El partido ha cambiado bastante En este último tiempo Está siendo Un pelín menos organizado Aunque así Han habido jugadas Más bonitas Los entrenadores Os preocupáis mucho De la organización Es que la organización Permite que el jugador Pueda desarrollar Toda su imaginación Lo que pasa es que La desorganización Provoca más situaciones De peligro Provoca más emociones A veces Debería Debería provocar Pero siempre y cuando El otro equipo Que está organizado Aproveche esa desorganización Pero si están los dos Es una ruina Juega Michel El disparo de Michel El disparo de Michel Lo paró Marquellani Hay muchos más disparos A puertas Hay muchas más llegadas En definitiva Yo creo que todos Estamos disfrutando Un poco más En este segundo tiempo De este Real Madrid Torino Donde continúa el empate Ahora ya a uno Y donde todos confiamos En estos minutos Que todavía quedan Con el Madrid Esa puede ser buena Para allí Por eso en estos momentos El equipo que mejor Guarde la compostura En este caso Y media punta Buitra arriba Y Hierro y Milla En su sitio Puede haber bastante Provecho Ha sacado rápido Halli Puede ser Hierro Y el segundo del Madrid Golazo El segundo del Madrid Marcado por Fernando Hierro Minuto 20 De este segundo tiempo El 2 a 1 Para el Real Madrid Ahí lo vemos Un verdadero golazo En el centro de Michel Y el salto espléndido De Fernando Hierro O sea, un golazo Para grabar Y para imitar Lógicamente Para hacer escuela De eso Porque es todo perfecto El amago de allí La asistencia de Michel Y la incorporación De Hierro Fenomenal Extraordinario Bueno, pues En 8 minutos El Madrid Ha dado la vuelta Al partido Del minuto 12 al 20 Se ha puesto Con un 2-1 En el marcador Después de ese 0-1 Que dejó Mudo Al Bernabéu Y todavía Quedan muchos minutos De juego Estamos en el 21 En este segundo tiempo Ha aportado Chendo Michel Michel de nuevo Para Chendo Calle y Utreño Se incorpora también Llorente Hay falta de Polítano La falta de Roberto Polítano No a Hagi Ahora de nuevo El rumano Buscando El hueco Para el disparo Michel El centro de Michel Despejó Casagrande El balón Le llega al asa El disparo del asa Fuera En el suelo Anoni Anoni ya se levantó Quino Travero Y le están reprochando El posible plantillazo De Hagi A Travero Tienen que cambiarle El jugador Desde el primer momento Se quedó en el suelo Y puede que Gravemente lesionado Por los gestos De Travero Es impresionante Lo que intimidan Estos italianos A los que están habituados Estamos tomando Una camilla Para Travero El capitán Del Torino Si Pedro Verso número 15 Venturin Y efectivamente Como tú decías Los gestos del jugador Que desde aquí Se ven un poquito más cerca Desde el primer momento Pues eran claros De que la lesión Era importante Y la rapidez Con que salieron Las asistencias médicas También denotaban Que se trata Evidentemente De una lesión Significativa Ahí retiran A Travero Venturin Que va a entrar Con el dorsal Número 15 Sí Sí Pedro Salmander Que está persiguiendo A Javi Lassa Se mete por el medio Pero la verdad La verdad es que han venido Uno por uno Todos los jugadores Del conjunto italiano A ver si las cara a cara Con el rumano Afortunadamente El árbitro estuvo Muy atento En esta ocasión Y pidió que pasara nada La verdad es que la cara Que lleva es de completo dolor El capitán del conjunto italiano Tapándose la cara Tapándose la cara con las manos Y con un rictus de dolor Auténticamente espantoso Travero se va Entra Venturin Y quizás sería bueno Si puede nuestro realizador Desvolvernos La imagen En la que se produjo La lesión Porque parece que salió A despejar Yo creo recordar Que salió a despejar Travero Y que saltó Hagi Cuando le quitó el balón Ahí en la frontal del área Sería bueno Si pudiésemos Si pudiésemos Efectivamente Encontrarla Ahí pudo ser Vamos a ver Ahí despeja Travero Totalmente Fortuita Fortuita, sí No da ninguna No hay ninguna malintención De ahí Se reanudó El juego Vamos a ver Si vuelve también La calma Recordemos En minutos 25 De este segundo tiempo Real Madrid 2 Torino 1 Entró Venturin Por Travero Lesionado Cuando ha tocado Hagi Martín Vázquez Martín Vázquez Fue con Lentini Lentini Venturin La salida de Venturin Ha provocado El retraso De Fusi Ha sacado Sanchis Y envió Lentini Fuera de banda Ha pasado a ocupar La posición de libre La posición de libre Fusi Venturin Está encontrada En el centro del campo El reto de Jalazza Sanchis Yendo Yendo, Michel, seguido por Polícano Hay falta de Polícano a Michel Si le saca tarjeta en la segunda Creo que va con intenciones de tarjeta Pues sí, pues van a quedar con 10 Y le muestra la tarjeta, se queda con 10 Es que es una entrada de tarjeta, evidente Tarjeta A Polícano, que se va a la calle Se queda con 10 el Torino en el minuto 27 En el minuto 27, ahí vemos la entrada No barre a Michel Le toca en ningún momento el balón Roberto Polícano Que tiene que abandonar el terreno de juego Ya casi minuto 28 del segundo tiempo Sí, Pedro Aparte que las fuerzas de orden público Están tomando posiciones Porque se está levantando una auténtica Esticación en los graderíos del Estadio Santiago Bernabéu Por otra, que Ben Hacker ha mandado A calentar a todos los hombres de la plantilla Que están en el banquillo Me parece que Hagi puede ser el sustituido Porque cada vez que hay un parado en el juego Van todos a por él Y por otra parte que desde el banquillo Desde el banquillo del conjunto italiano Estaban diciendo a los laterales Que corrían por esta banda Que dieran patadas a los jugadores del Real Madrid Bueno, pues todas esas aportaciones Que nos hace Pedro González Desde el terreno de juego Teniendo en cuenta que está situado Junto a los entrenadores Junto a los banquillos de ambos equipos Juega el Madrid Llorente Ha cortado en falta entre Lentini y Casagrande A ver, el cambio en el Madrid ¿Sí? Ah, no, en el Torino Torino, sí Va a retirar precisamente Estifo Y va a entrar Sordo con el número 14 Va a reforzar la parte de atrás Mondónico Lanza Fernando Hierro Lanzamiento directo Cortó Anoni Y ahí falta Y tarjeta Para Penturín Debió de ser roja Debió de ser roja Va a sacar la falta Halli El lanzamiento de Halli Directamente fuera Saque de puerta Se va a cumplir el minuto 30 Y hasta el jugador amonestado Venturín El hombre que entró en el minuto 27 Por el lesionado Por el minuto 23 Perdón Por el lesionado trabero El marcador 2 a 1 Favorable al Real Madrid Quedan 15 minutos de partido Venturín Venturín Ventini No llega a tocar Ventini Vamos a ver si llega Musi Tampoco Va que de banda para el Torino Para el Madrid Va a sacar la falta Laza Laza para Bullo Chendo Chendo Milla De nuevo el capitán del Madrid Que trata de controlar ese balón El desmarque de Halli Con el Venturín Hay falta de Halli Juega Bruno Anoni Anoni Se desmarcaba Sifo Va a controlar Sifo Frente a él Chendo Apoya Martín Vázquez El centro de Sifo Y el remate Que ha salvado Bullo Fue De Lentini Ha salvado con la mano Bullo El remate Dificilísimo Lo vamos a ver ahí De Lentini Observe Como Logró Desviar Muy bien Equilibrado Bullo Con su actuación Ahí El defecto Este es el eterno problema De los entrenadores Cuando se queda Su equipo Con superioridad numérica Y Y el jugador Por más que le insistas Ya cree fácil El tema Se abandona No la lucha Cada pelota Igual que antes Y el contrario Por contra Se duplica Y te puede crear Problemillas Si no estás al orden Ha despejado Bruno Ante Butragueño El balón de nuevo Para Sifo La verdad es que Bueno Ha rectificado Mondónico Pero la verdad es que no Mucho quisiese reforzar Con un hombre más peleón Si fuese el que está Un poco llevando Un poquito arriba Ahora el Torino Si Ya Pero el problema sigue estando Por ejemplo Ahora mismo En una pelota anterior Es decir Con 15 minutos O 13 que quedan Pues en Madrid Debería intentar Reventar el encuentro ¿No? Entonces ves que Algún jugador Pues no persigue ya ¿Por qué? Porque cree que El compañero atrás Que son mal Le va a robar la pelota Entonces hay que apretar Más que nunca El acelerador Ha habido mano ahí Y saca ya a Michel La pelota ha salido Saque de puerta Esa que de esquina De esquina ahora El tercero Del Madrid En este segundo tiempo Decide Emilia Alli Venturín Le ha interceptado Le quitó el balón Y se lo entregó A Marquellano La calla para Martín Vázquez Martín Vázquez y Emilia Falta Favorable al Torino Va a sacar Venturín Hacia Casagrande Lentini y Lassa Casagrande Fijo Martín Vázquez Martín Vázquez Para Bruno Musi El error de Musi Corta Milla Fernando Hierro Se intercora también Llorente Están dejando Están dejando Posición de tiro Hasta que lo rectificó Bruno Estaban más pendientes Anoni y Musi De Hagi Y Llorente Lo que aprovechó Fernando Hierro Cuarto córner Para el Madrid El lanzamiento de Michel El despeje De Martín Vázquez Con Michel Hacia Butragueño Hay falta de Butragueño A Bruno El lanzo del primer anfiteatro Ahora ya Lo devuelven Estamos en el minuto 35 10 minutos para el final Seguimos con ese 2 a 1 Favorable al Real Madrid Ya sabemos que un 2 a 1 Es un magnífico resultado En un partido de Copa Europa Pero si se puede considerar bueno Cuando se empezó perdiendo 1-0 Si Bueno Aparte de eso Yo Lo que he comentado antes Sigo creyendo en ello Es decir Creo que allí van a ser más fáciles Si el Madrid no se arruga Si el Madrid sale decidido A jugar bien Y yo A aquel partido Es posible que los 20 Son más fácil que este Más posibilidad La falta que le han señalado A Sifo No es para que son italianos Y estos Tienen muy mal perder Sí, claro Y allí si ven que la cosa va torcida Darán Tortas hasta mecaran identidad Saque de Nietzsche La verdad que no estaba a la distancia Sí, así secando allí Es peligrosa esa jugada Haciendo una buena línea de rechace Hernando Hierro Fuera Ya adelantado también Sanchis A apoyar a Butragueño Llegan los tres Quienes estaban Ahí vemos Dentro del área Ha sacado ya Marcellani Para Bruno Lentini Musi De nuevo Lentini Y ahí viene la Laza Y hay falta De Llorente Sifo Sifo Venturín Vas a grande De nuevo para Venturín Anoni Casagrande Ha cortado Sanchis Porque había enviado con mucha intención Casagrande hacia Anoni El despeje Favorece al Torino Esa es la Lucha Para Martín Vázquez Y este a Venturín Sifo Venturín De nuevo Sifo Tratando ahora Tener el balón El Torino Mantenerlo Falta de Llorente A Lentini Y también está Este Butragueño. Cambiando un poco los papeles habituales. Este Butragueño que profundizaba hacia Michel. Sí, que lo ha entregado Marcellani. Y ahí van Casagrande y Rocha. Contó Rocha, Milla. Milla, Laza. Milla, Llorante. El balón se fue. El gol de línea levantó la bandera. Le escapó el balón a Paco Llorente. Está lloviendo. Comienza a llover sobre el Bernabéu. Lentini. Y Lentini. Retrasó al guardameta Marcellani. Saco mostrando a Sifo. Y Casagrande. El bote es rápido. En el agua. Estos minutos finales les ha faltado a Madrid un poco de insistencia porque merecía la pena hacerlo. Para lograr otro gol. Vamos a cinco minutos del final, como ven ahí en la pantalla. Allí Venturín. Es falta favorable al Madrid. Venga, se ha tirado el aire ahora, ¿no? Aprovecha Mitchell. Coloca un buen balón. Por el gol. Mitchell, para Hagi. Y el octavo Casagrande, Venturín. El despeje de Venturín hacia Martín Vázquez. No controla Martín Vázquez. Y el saque de banda es favorable al Madrid. Milla El jugador del Casagrande Estaba en el suelo pero se va a levantar Dando que el árbitro No va a parar el juego Dice sí que lo ha hecho fuera Sifo Porque Se duele Casagrande Sí Ha cambiado y va a entrar el número 9 Ha venido aquí el delegado del equipo italiano Y ha puesto el número 13 Va a ser el hombre que entra sustituyendo Benedetti por Casagrande Por cierto creo que también se ha dirigido un par de veces A su banquillo preguntando cuánto tiempo quedaba Quejándose de un dolor En el tríceps de la pierna derecha Es Fernando Hierro que si os fijáis Lo veréis que cogea un poquito de esa pierna Pues va a entrar un central marcador Benedetti Por el delantero Casagrande Fernando Hierro también aprovecha Para que Acedo le atienda Junto al banquillo en la banda Y se cumple el minuto 42 Ahora si imaginamos que Huber-Fostinger añadirá Algunos minutos A este segundo tiempo El primero quitó inmediatamente Casi cuando se cumplía El minuto 45 Walter Casagrande Al Real Madrid también va a haber un cambio Luis Enrique es el hombre que va a entrar en el terreno de juego Ramón Grosso ha salido del banquillo para llamarle Todavía no está anunciado Quién es el hombre al que va a sustituir El Madrid le ha devuelto el balón al Torino Se va a cumplir el minuto 43 Dos minutos para el final Más bloqueañada Huber-Fostinger Árbitro austriaco Que está dirigiendo este partido Recordemos que desde el minuto 27 Este segundo tiempo El Torino juega con 10 hombres Por expulsión de Polícano Dos tarjetas amarillas Aquí hay falta De nuevo favorable al Madrid Vamos a ver si es capaz de aprovechar Algunas de estas jugadas A balón parado Sería muy interesante Y convierte Y amplía este 2 a 1 Que de momento es bueno Tal como se habían puesto las cosas Ahí está el lanzamiento de Michel Allí Ha sido Benedetti Martín Vázquez y Michel Sifo Y vamos a ver quién despeja Sifo Contra Sanchís Y el saque de puerta Va a sacar Marquellan Sí, Pedro Sustituido Al parecer Pues debe tener un golpe fuerte En la pierna Y es el hombre que va dando No, Fernando Hierro no Luis Milla Es que habían puesto el número al revés Quería que era el 9 Pero es el 6 Luis Milla Ha controlado Lentini Esta vez no saltó Fernando Hierro Y hubo falta de racha A Lentini Ahora sí es Milla Y entra Luis Enrique En el Real Madrid Cuando estamos en el minuto 44 y medio Ahí está Milla en el banquillo Luis Enrique Que está en el terreno de juego Y cuatro hombres Pegándose por sacar la falta En el Torino Colocando el balón A ver quién lanza Martín Vázquez Sifo Anoni Martín Vázquez Disparó fuera La medida se cumple En el minuto 45 Horstinger Mira su reloj Pero tendrá que añadir Evidentemente Se perdió bastante tiempo Sobre todo con la lesión de Cravero Juega Rocha El brasileño que es el que trata De empujar En estos últimos instantes La posibilidad de aumentar El marcador De mejorar el marcador Cuando Lentini Quien se lleva ese balón Cortó Rocha Se echó sobre él Lentini Bueno ya había perdido la pelota Paró ahí Anoni El ataque del Madrid Hierro Lo intenta con Michel Siempre es un Buen punto de referencia Para cualquier jugador de Madrid En apuros En el medio campo Buscar la banda de Michel Sí porque él la aguanta Y te da la posibilidad De incorporarte Otros Falta Ahí de Michel A Martín Vázquez Sí, han hecho los dos Un acción Incorrecta Vamos un minuto y medio Ya sobre el tiempo 46 y medio Ya ha sacado ya Martín Vázquez Para Bruno Luis Enrique Y ha sido una pena Y ha sido una pena Porque podían haber sacado Mucho más provecho Porque eran 15 minutos Al Madrid Recordemos Casagrande adelantó al Torino En el minuto 12 De este segundo tiempo Halli empató en el 15 Hierro Marcó en el 20 Vamos a Nuestro compañero Pedro González En el terreno de juego Adelante Pedro Sí Pedro Adelante Sí bueno Parece que Rafa Martín Vázquez De momento no ha querido hablar Vamos a ver si algún jugador Del Real Madrid Quiere hacerlo Porque ya ha comenzado A llover Michel Se va a poner la camiseta Del Torino Al final una victoria Yo diría que justa Incluso corta Porque ha habido Un par de ocasiones En que pudo haber habido Penalti a jugador Del Real Madrid Según dicen Nuestros compañeros Desde arriba Dicen que ha sido claro Sinceramente Dentro no lo he visto Lo que sí he visto Es que creo que hemos sido Muy superiores Y que el resultado Ha sido corto Los equipos italianos Como siempre Complicando la vida Lo más posible A los árbitros Dando patadas Perdiendo tiempo Sí, pero sabíamos de esto La lástima ha sido Encajar el gol Porque creo que el merecimiento Hoy ha sido Para nosotros Otro gol de ventaja Pero bueno Hemos ganado Con lo que ha importado El partido de la vuelta Bueno, va a ser Un auténtico infierno, ¿no? Tampoco esperábamos Otras cosas Independientemente Del resultado de hoy Oye, ¿a ti no te ha dado Un poco de pena Que a Rafa Martín Vázquez Se le haya cogido Con tan poco cariño En el estadio Santiago de Nuevo? Se ha ido, lo que sea Seréis amigos o no Pero da un poco de pena, ¿no? No he escuchado nada Estoy al partido Y la verdad es que no me fijo Sinceramente creo que Rafa es un estupendo jugador Que ha cogido la vía Más conveniente para él Y la gente lo debe entender Como quiera Faltan un par de semanas Para ese partido de vuelta Hay que pensar mucho en él Supongo, ¿no? ¿Perdona? Hay que pensar mucho En ese partido Dentro de dos semanas, ¿no? Bueno, hay que pensar en la liga Porque este partido ya ha acabado Y hay que seguir con la confianza Que llevamos hasta ahora Con el juego de hoy Creo que es para estar contento Gracias, Michel Eso es todo Es el terreno de juego Y repito que Rafa Martín Vázquez Reiteradamente me ha dicho Que no Que no quería hablar Adelante, José Verjeta amarilla Rocha, Milla, Butragueño Hierro y Hagi Con respecto a los titulares Y inmediatamente vamos a ver La alineación del Torino Donde con respecto al partido de ida Se produce la baja Del expulsado Polícano En cuyo lugar Entra Venturín Con el número 11 Marquellani Bruno Musi Fusi Anoni Cravero Sifo Lentini Con el número 8 Con el número 9 Casa Grande Con el 10 Martín Vázquez Con el 11 Venturín El jugador que llegó esta temporada Procedente del Nápoles Y que accede a la alineación titular Por el sancionado Polícano Bruno Galler Va a dirigir este encuentro 11 grados de temperatura Un ambiente extraordinario Sensacional En Turín Estamos en el comienzo De este estupendo partido De semifinales Ahí tienen ustedes Los resultados que ha hecho el Torino Para llegar a esta semifinal Un Torino que ha marcado 17 goles Y ha recibido 5 Frente al RK De Finlandia Que fue su primer rival Y ahora frente al Real Madrid Que va a ser el equipo que va a poner la pelota en juego El Real Madrid que ha eliminado El Eslovan de Bratislava Utrecht New Shuttle Y Sigma El Madrid a la derecha De sus imágenes El Torino a la izquierda El 2 a 1 Del partido de ida De momento Arranca el encuentro Con la ventaja del Real Madrid Pero 90 minutos por delante 90 minutos de emoción Vamos a ver Y esperemos que sí De buen juego De deportividad Del momento no ha habido ningún incidente Todo se desarrolla De una manera correcta Ahora los protagonistas en liza Real Madrid a la derecha Con Jai y Butragueño Dispuestos a poner el balón en movimiento El Torino a la izquierda Acaba de comenzar el partido Ha puesto la pelota en movimiento El Real Madrid Que vuelve 5 años después a Turín Y en aquella ocasión Eliminó en los lanzamientos Desde el punto de penalti A la Juve Hoy en frente El otro equipo turinés Cuando... El otro equipo turinés